Vamos a poner el último post de... ...de Fury. Vamos a ver si podemos saber cómo luchar... Bueno, vencerle. Mientras tanto, viendo el sorteo de la Champions. Escucho aquí a... a doble altavoz. Ahí, publicidad. Entonces, la verdad, va a ser la línea. Ahí va a ser. Ruido, le hemos convertido. ¿Por qué es eso? Aquí es. Era... ...más aquí. ¡Vamos! Bien, venga ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y no a a a a a a a a Y ya responsabilidades y ya y ya a mi ya a mi a mi en bien 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 a tope venga empieza el momento de esquivar vamos a ver la puntita de pronto ¿Cómo puedes ser tan defecto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Me he peleado con el servicio que no he peleado con el servicio. ¡No! No deja más aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!